Bueno, bueno, bueno. Para no lavar, voy a dejar así. En mi casa, los hijos de puta, dejan una papita dentro de la bolsa, no, una papita arriba del plato para no lavar, ¿entendés? Está más rico lo otro. No. Este tiene crema. Un poquito de azúcar, ¿querés? No. Le voy a poner al mío. Mmm. No hay más azúcar. No, sí hay. Este es re dulce, Coti. No, no, le falta un toquecito. Le falta una cucharadita, no, media cucharadita le falta. Solamente. ¿Estás bien, Cone? ¿Estás bien, Cone? ¿Querés mate, Cone? ¿Estás durmiendo? ¿Estás bien, Cone? ¿Te sentís bien, Cone? ¿No querés mate, Cone? ¿Qué querés, Cone? No, estoy bien. ¿Querés que te laves la ropa, Cone? No, está bien. ¿Un poquito? ¿Te laves la ropa? Tienes ropa para lavar, Cone. ¿Te hago la cama, Cone? Andas en el cama. Dale, te hago la cama, Cone. Dale, Cone. Te hago la cama. Te hago la cama. La voy a hacer la cama, Cone. La voy a hacer el pacito. Sua mamanta. Sua mamanta. Sua mamanta. ¿Se hizo el vivo? Sua mamanta. No quiero mate, Cone. No. ¿Querés borro? ¿Cuál toco, Cone? No. ¿Qué querés, Cone? Que me dejen de romper la pelota. Como le dijiste, que tengo 30 años. 30 años, tengo, Luis. Bueno, se acabó toda la comida, Cone. No hay aceite. No hay pan. No hay sucaritas. No hay galletitas. Tenemos paltas. Tenemos peras. Tiene fruta. Bye, next.